Te quiero, como quien quiero que le viento, te llevo a poco donde quieras, te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se levantó. Ay, ay, quiero que te oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto, ay, después de quererte tanto, Diosito dame por su pelo, para sacarle lo de esto, esto que ella está matando. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Que se deba el piso Ay, ay, ay Quiero que el Señor oiga mi acto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Yo quito la piso suelo Para sacarme a lo dentro De esto que está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero